Más de saludos para la estropeta Peras, para Chiñón Peras, hasta San Isidro de la Raya. ¡Ánimo! Más de saludos para la estropeta Peras Peras, para Chiñón Peras, hasta San Isidro de la Raya Más de saludos para la estropeta Peras Peras, para Chiñón Peras, hasta San Isidro de la Raya Peras, para Chiñón Peras, hasta San Isidro de la Raya Peras, para Chiñón Peras, hasta San Isidro de la Raya Peras, para Chiñón Peras, hasta San Isidro de la Raya